Este, después que mando esos audios, Luis, le dejo un abrazo grande, un saludo a la familia, hay que abrigarse, que se vienen las restas. Y nada, que los escuche y luego ya me voy retirando. 62 Tango Charlie, Eco Bravo 1, Delta, Juliet, el U5, Fustro Charlie. Bueno, perfecto. Se cobra uno, Delta, Juliet, la rueda de seguido estese en Rocha, Uruguay. Bueno, muy bien, Che, perfecto. Yende retirada también. Alex, anda a cenar tranquilo. Yo quería saludarlo nada más, así que no quiero tampoco entretenerlo. Puedes decirle, Alex, que eso es lo que te puedo decir. Yo te escucho bien, yo te escucho bien, viste. Yo para comunicaciones, como yo siempre digo, si tú transmites letras y te respondes en letras, porque estás llegando. Si son números, te lo transmiten en letras, porque no te escuches. Bueno, no, no, no. Tú sabes que es una cosa que no le doy mucha, demasiada importancia ahí al tema de los audios. Y nada más, viste. Yo soy veterano, viste, Alex. Yo de la época que andábamos con todo fijo, imagínate, los coles son todos fijos, no hay que tocar nada, ni el filtro de 2.1, y confórmate con eso, confórmate con eso nomás. Bueno, Alex, te mando un abrazo grande a usted. Y, este, sí, no, este equipo lo importé hace 15 años ya, de California. Ya lo traje de Cerritos, California. Pero hace 15 años ya. Así que, viejito, chelo, este equipo, según dicen, lo hicieron siguiendo la línea del 1000 Delta, ¿no? Y tengo el 1000 Delta, el 1000 Delta no lo vendí, lo tengo. Así que tengo el, en eso tengo el 1000 Delta y tengo este. Y después tengo el 817, el chiquitito que hace años que lo tengo. No, está muy bien con un filtro Coli. Tiene una recesión muy buena. Bueno, Alex, ha sido un gusto que pasen muy bien, muy buenas noches, que hay buena cena. Y ha sido un gusto. Yo me alegro mucho, ché, el tema de la plaqueta. Bueno, qué gente bárbara, ché. Qué gente bárbara, ché. Yo nunca tuve problema con el alfa mío, el del 89. Nunca un problema, no. Pero, claro, era la época de la ETO. En la época de la ETO, se nos ponían 90. Entonces, lógicamente, ¿no? Era otra cosa. La ETO era otra cosa, ¿no? La construcción que tiene el alfa 89, este, fuera de serie también. Y nunca tuve problema. Así que, bueno, pues la gente era responsable. Estos locos, viste cómo son. Bueno, valera mucho, Jesús. Así que le pone algún, algún, este, HP más ahí a la 566. Un abrazo, Jesús, que tengan buenas noches y hay que averiguarse, sí, porque se viene el frío. Chau, Alex, un abrazo grande, 73, cariño a la familia, muy buenas noches y buena cena. He cobrado uno, Delta Jolie, la rueda, de seguido, este se ha hecho Uruguay. Bien, perfecto. Bueno, pues nada más que añadir. Saludos, Luis. 9-5-9-10, tu última señal. Y a ver lo que pone Jesús. Ahora os paso ahí por el grupete. Hay un pequeño vídeo para que veáis las señales que pone aquí. Bueno, maravilloso ese equipo. Mira que me encanta el 9-1000. Cualquiera versión, incluso la versión con test es preciosa. Bueno, hasta más tarde. Me voy para la cocina, que por aquí ya es medianoche. El EU5 Fox Charlie y todo se ve, uno Delta Jolie. Bueno, muy bien. Casi 20 de beso del 9. Bueno, un impresionante, impresionante las condiciones. 20 de beso del 9. Una barbaridad. Sí, tú muchachos, un abrazo grande. Nos escuchamos pronto. Chao, chao, chavales. Buenas noches para todos, 63. Igual, Luis. Buen descanso. Seguro mañana nos volveremos a escuchar. Si estás por aquí por radio, seguramente. Yo creo que las condiciones se van a mantener buenas ya. 5-9-5-9-5-9-5, me pones tú a ir por acá, Jesús. ¿Qué tal este audio? ¿Qué tal el audio? Sí, aquí a 200, 2.800. Bien, bien, bien. Redondito, redondito. Está muy bien. Yo cambié el mío, Alex. El mío estoy con lo mismo tuyo. 200 o 2.800. Ah, suena de maravilla, Luis. Suena de maravilla. A ver, transmite un momento. 200 o 2.800 acá en el... En el FTX-9000 Delta. 200 o 2.800. Yo estoy usando un micrófono ya eso, ¿no? Micrófono ya eso con doble pastilla. En este momento estoy utilizando las dos pastillas. Tanto la dinámica como la electric. Ahora tiene simultáneo, ¿no? Así que es el M100. Hace años que lo tengo. Cuando salió lo compré. Porque era la mitad más barato que el otro, ¿no? Así que me anda muy bien este micrófono. Pues, adelante, Alex. Sí, sí. Suena de maravilla, ¿eh? La verdad que suena muy, muy clarito. Mira, hice ahí una pequeña grabación por no pasarla por el WhatsApp. La verdad es eso con doble pastilla. En este momento estoy utilizando las dos pastillas. Tanto la dinámica como la electric. Ahora tiene simultáneo, ¿no? Así que es el M100. Hace años que lo tengo. Cuando salió lo compré. La verdad que suena potente, ¿eh? Muy, muy clarito. Sí, sí. Yo estoy así. 200, 2800. Bueno, después difiere un poquito la ecualización que tú tengas en tu equipo. El micro y la ecualización que yo tengo y el micro que yo uso, ¿no? Pero los matices se asemejan. Lo mismo que al audio que tiene Jesús, ¿no? Tira así un poquito agudo. Lo que comentábamos siempre, o que te dices tú hace unos minutos o hace unos segundos. La radio es para comunicar, ¿no? Y ya todo lo demás es rizar el rizo. Y este tipo de audios para comunicar, pues, es lo más rico. El EU5 FC CX2 TC B1DJ. Hasta mañana. Buen descanso. Chao, 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 muchachos. Pásenos lindo. Un abrazo grande. Chao, chao. 7-3. Buenas noches. A ver, transmite un momento, Jesús. Que a ti sí que no te he grabado. Bueno, bueno, ya no, pero ya me grabaste ahí un par de ocasiones. Ahí estoy que, ahí quedé con, estoy con 100, 2.900, ¿eh? 100, 2.900. Porque me parece que más agudo es peor. Bueno, claro, ahí me tendría que poner yo a 100, 2.900 a escucharte también. Yo estoy escuchándote ahora mismo para, estoy escuchándote en 2.6, ¿no? Con lo cual, si puedes, pon el filtro de 200, 2.800. Mira, así te escucho. No, espera, que no, no sé qué pasó aquí. Ahora. A ver. Bueno, bueno, ya no, o sea, me grabaste ahí un par de, en un par de ocasiones. Ahí estoy que, ahí quedé con, estoy con 100, 2.900. 100, 2.900. Porque, bueno, muy bien, muy bien. Ahí estoy con, con el 4, ¿eh? Con 4. Pero claro, si vos estás con un filtro angosto. Ahí estoy con 4, ahí estoy con 100, 2.900. Y ahí estoy ahora con 200, 2.800. Eh, 200, 2.800, ¿ok? Sí, esa, esa me gusta mucha, ¿eh? Esta que tienes ahora, 200, 2.800, suena muy bien. Incluso, creo que me gusta más que la anterior, la de 100, 2.900. A ver, grabame un poquito y mandamelo, grabame un poquito y mandamelo. Esta es 2.800, eh, perdón, 2.6, claro. En 2.6 es la, mira, la posición. Eh, a ver, adelante. Sí, sí, esa de 2.6 suena, suena muy bien. Mira, ahí te la, te la acabo de enviar. A ver, un segundito, vamos a ver. Ahí. En 2.6 es la, mira, la posición. Eh, a ver, adelante. Bueno, difiere un poquito, ¿no? Porque la estoy pasando yo por aquí a través de mi equipo de radio. Influye un poquito la ecualización que, que yo tenga, pero la verdad que suena, suena bien, ¿eh? Fíjate aquí. Posición. Eh, a ver, adelante. A ver, que le doy otra vez. No suena nada mal, ¿eh? No suena nada mal. 2.6 es la, es la posición. Tienes, tienes ahí una pegada muy buena. Sí. Ahí lo metí un poquito ahí, el caudal de los, el nivel de los medios. Eh, y el tema del, el del agudo, que estaba en 200 y el nivel estaba en, en 7. En 7 está el nivel y ahora voy a poner el nivel en 3. Entonces, eh, ¿qué sucede ahí con el nivel en 3 respecto al anterior? ¿Pasa algo? No, no aprecio nada. Lo que pasa es que ahora hay ahí alguien que está cargando aquí próximo a la frecuencia y te, te solapa en algún momento. Ah, ok, ok. Bueno, bueno, entonces, pero ahí está en 3 y ahí está en 7 como lo tenía anteriormente. No sé si notaste algo o todavía hay córreme. Eh, no, 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 hay ahora un poquito otra vez de córreme, pero sí, sí que se nota. Y un punto intermedio de tenerlo, estás tocando el agudo, ¿no? Un punto intermedio en 5. Eh, no, estoy tocando el nivel de graves, eh. Eh, ahí lo voy a poner en, en 5. Bueno, está en 200 Hz el paramétrico, viste, que antes estaba en 100, porque es en 200, y el nivel está en 5, ¿ok? No, espera, porque está tonta la gente, de verdad está tonta. Se pone a cargar aquí para molestar cada vez más. A ver si se ha dado cuenta de que la frecuencia estaba ahí en, bueno, de que estaba cargando ahí en 220 y te machacaba completamente. Nada, y sigue, y sigue. Sigue, sigue. Sí, espera, vámonos. 162. Vamos, vamos. Sí, acá estoy. Es terrible. ¿Qué cosa se dice? Es terrible, es terrible. Bueno, eh, ahí te decía, eh, que el paramétrico está en 200, está en 5. En 200 y en 5. Eh, y antes yo lo tenía acá en 7. Eh, voy a ir a un extremo. Voy a ir a 10. Acá está en 10. No sé cuál es el efecto que produce, ¿no? En 10, y ahora lo voy a poner en 1. Ahí está en 1, ahí está en 1, ahí está en 1 y va, va, va fue, para que se va fue todo. Eh, y ahí está en 10. Ahí está en 10. O sea, ¿cuál es el efecto que hace para el 1 o para el 10? Yo la verdad no estoy notando gran cosa, ¿eh? No estoy notando prácticamente nada ¿Ah, no? Este, ahí está en 10 Ahí está, por ejemplo, bueno, ahí sí notará porque está en menos 20 Ahí está en menos 20 Ahí está, ahí está en 0 Ahí está en 0 Ahí está en 0 Y ahí está en 10 Pero estás tocando el grave ahora mismo, ¿no? Sí, sí, el grave Qué curioso, hace ahí un efecto diferente al mío ¿Y estás con el filtro 200, 2800? Sí, sí, exactamente, sí Y el tocando el grave con la frecuencia 200 ¿Y a qué nivel tienes la octava? De cuál, no sé cuál es el fijo El ancho de banda, el ancho de banda del nivel de grave Ah, el 0 La tienes en 0, en 0, en 0 Deja de mirar el mío como lo tenía Yo lo tengo 200, menos 12 Y el nivel 1 Porque no tengo 0, no lo puedo poner a 0, ¿no? El mío, el nivel de ancho de banda, el BW, del 1 al 10 Lo tengo en el 1 Sí, sí, el 5000 tampoco está, este está el 1 Y por defecto está el 2, que es este Pero no hay gran, no hay mucha diferencia en general No, no es una diferencia muy acusada, ¿no? No sé, es una cosa curiosa No sé decir, está claro que cuando lo pusiste a menos 20 No, en tu caso a menos 20 suena horrible Sí, sí, sí Este, fíjate, ahí está apagando el nivel de grave O sea, la frecuencia está en off ¿Qué efecto produce? A ver, nuevamente, vuelve a hacerlo, estoy grabando, ¿eh? Sí, ahí está en off Ahí está en off Y ahí está en 200 Ahí está en 200 Y ahora voy a apagarlo nuevamente Y ahí está en off, nuevamente Adelante Me da la sensación, no se aprecia mucho Estoy a 4Ks escuchándote Me da la sensación que al ponerlo en 200 Coges un poquito más de cuerpo, ¿eh? Coges un poco de cuerpo Te voy a hacer una comparativa Yo lo tengo en 200, en 200 Y aquí lo tengo en off Aquí ahora estoy en off Ahora estoy en off Y así aquí estoy en 200 En mi caso hace a la inversa de lo tuyo En mi caso es a la inversa Al ponerlo en 200 pierde el cuerpo, ¿no? Que tenemos así aquí ahora en ese momento Y así aquí ahora en 200 En tu caso hace a la inversa Sí Sí, sí, efectivamente Efectivamente Ahí puse en 100 Que es una posición de intermedia En 100 Pero está en 10 Y lo voy a bajar Lo que pasa es que si lo bajo Se pone más agudo El nivel Ahí puse en 3 Y ahí se pone más agudo todavía, ¿no? Sí, un poquito más Sí que se pone, sí Un poquito más, sí Yo acabo de colocar en 100 ahora mismo Mira, esto es 200 Aquí es 200 Que es lo que vengo teniendo siempre Y ahora lo voy a cambiar Aquí a la posición de 100 No sé si se llega a notar Coge algo de grave aquí O se hace demasiado pastoso Un poquito, sí Un poquito, sí Pero, bueno, no es tanto, ¿no? Y, bueno, ahí estoy en 300 Ahí estoy en 300 Y en 300 En 10 En 300 ¿Qué pasa con esto? Ahí suena muy bien, ¿eh? Tiene cuerpo Suena muy bien La verdad que no me disgusta para nada Yo sigo en 100 Sigo en 100 y a menos 12 Pero no me gusta porque tiene un grave pastoso Que solapa ahí un poquito Y bajándole aquí a menos 20 No, sigue siendo Sigue teniendo esa pastosidad aún así No me convence No me convence el nivel de 100 Ahí lo cambio a 200 Menos 20 Y subimos el de 200 Así aquí a menos 10 Lo dejo aquí en menos 10 O bien aquí a menos 5 Bueno En tu caso ahí en 300 Suena bien, ¿eh? Yo cuando coloco aquí en 300 Ahora, por ejemplo, lo tengo aquí en 300 Tampoco me disgusta tal y como suena, ¿eh? No me disgusta Es muy elegible para DX Para concursos Es penetrante al colocarlo así Y aquí lo acabo de volver a cambiar ahora en 200 No hay mucha diferencia, creo yo Ni en tu caso ni en el mío Entre tenerlo en 200 A tenerlo así aquí en 300 No hay mucho Ahora, si te vas ya más arriba A 700 Ahí sí que se debería de notar Sí, sí, claro que sí A ver, ahí alguien llamó Escuché algo de Oscar Ok, buenas noches Perdonad que os interrumpa Eco América 4 Hotel Whisky Oscar Os estoy escuchando Y si queréis os echo una mano Con el tema de audio Cuésele Ah, Cuésele Buenas noches EA4 Hotel Whisky Oscar Alejandro, creo que es tu nombre Tocayo Yo soy Alejandro también Eco Bravo 1 Delta Yureta Aquí en la Ríos Baixas En la Ría Darusa Estoy con Jesús El Limonion 5 Fox Charlie Bueno, como quieras Si nos quieres pasar el reporte de audio Pues la he agradecido Estamos como de costumbre Es nuestra tónica general Andar aquí a rizar el rizo Adelante Jesús Supongo que escuchas a mi tocayo El EU5 FC Todo el CB1 Delta Yureta Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y a 4T Whisky Oscar Este... Alex, porque vos dijiste No escuché ahí como se llamaba Pero bueno, muy bien Este... Se ve que... Está aburrido Alex Porque con nosotros se va a aburrir más todavía Bueno, ahí... Mi nombre es Jesús Estoy cerca de Rosario Acá en Argentina 300 Estoy en 300 Y ahí lo pongo en 700 En 700 Uff, horrible Por lo menos me estoy molestando horrible Ahí estoy en 400 Que también se pone más feo Lo voy a dejar en 300 Pero voy a bajar en el nivel El nivel de... A 5 A 5 A ver qué pasa en 300 Con el nivel de 5 Me parece que se hace más de 1 Sí Sí, lo voy a... Lo dejo en 100 Nuevamente Lo dejo en 100 En 10, perdón En 10 Claro, pero vos no sé por qué estás en menos No, no Yo si lo pongo en menos Se hace... Totalmente pierde cuerpo Fíjate Ahí estoy... Ahí estoy en menos 10 Ahí estoy en menos 10 Este... Claro, el micrófono Completamente diferente, ¿no? Ahí estoy en menos 10 Y ahí estoy en más 10 Puedo bajarle ahí a 8 El nivel de 8 Para que no esté... Ahí esté... En 10 Y... El bandwidth está en 2 En 2 Está en 300 En 7 Y en 2 Lo que yo quiero Quiero que no sea tan estridente, ¿no? Tan estridente En una de esas también Bajándole medios, ¿eh? Bajándole la frecuencia Que está... Ahí en... En 1300 Está en 1300 Este... Y lo voy a poner ahí En 1100 En 1100 No sé cuál es el efecto que será Y el level está en 8 Eh... Así que ya... Ah, al revés 1100 más de 300 Bueno, bueno Entonces lo pongo ahí a 1500 Y el level lo bajo un poquito A 500 El level a... Perdón, a 5 Ya me estoy mareando 1500 y el level a 5 1500 y el level a 5 Bueno, pero no creo que tengo ahí ese efecto, ¿eh? Lo bajo a 3 Ahí está en 3 En 1503 1503 A ver cómo queda Ah, bueno Lo dejo, lo dejo Lo dejo, no hay problema Y el ancho está en... En... 1 Y el otro está en 3200 Eh... Y en 10 Eh... Eh... Ah, el ancho de medio en 10 A ver qué pasa Ahí está el ancho de medio en 10 Ahí está el ancho de medio en 10 Eh... No sé si pierde... Pierde algo, ¿no? O... O capaz que no ¿Cómo... ¿Cómo lo escuchas? Ahí está entonces en 1500 En 3 Y en 10 Eh... Bueno, espera Si lo pongo en intermedio Ahí en 7 En 7 ¿Qué te parece ahí? 1500 Eh... El level en 3 Y el... Y el ancho en 7 Eh... Y yo en los agudos no los tocaría Yo me parece que los dejaría ahí Eh... Está en 3200 En 100 En 10 Y en 1 Eh... Bueno Para probar lo bajo a 2800 Ahí está en 2800 En 2800 En 10 Y en 1 2800 10 y 1 Y el level Lo bajo a 8 Ahí está en 8 A ver qué pasa En 8 Eh... Bueno Ahí... Eh... Supongo que está grabando, ¿no? Así después me manda y me... Y me escucha como... Como quiera Eh... Eh... Perfecto Ahí... Ahí está Y el ancho no lo toco, ¿no? El ancho de... De agudos Está en 1 Eh... Lo dejo ahí Yo creo que sí Bueno, ahí después escucho la grabación Bárbaro, muy bien Te paso la palabra si... A ver qué nos dice el amigo... El amigo Alex O le paso la palabra a él Se me está escuchando Eco Alfa 4 Hotel Whisky Oscar LU 5 Foster Charlie Mi nombre es Jesús Adelante Copiado, Jesús Copiado por aquí Perfectamente copiado Bueno, yo te diría una cosa Tu nivel de agudos es perfecto Creo que tienes un nivel de agudos Muy penetrante y tal Y los últimos cambios que has hecho Pues le dan un poco más de cuerpo a la voz Pero... Eh... Mejor Porque tienes más gama de frecuencia Y bastante mejor Entonces creo que vas por muy buen camino Y efectivamente A mí cuando has hecho el corte de 200 O sea, de 800 va parecido perfecto Eh... Eso es lo que te puedo reportar Bueno, yo la verdad es que Como he visto que estoy canchando con audio Y estaba probando aquí una mesa Y un micrófono nuevo Pues he dicho Bueno, pues a lo mejor Este señor está amable De comentar algo del audio Yo no quiero afinar tanto Si no quiero más o menos Salir y que emergan Más o menos ¿Vale? Y que me digan Que me discutan Y poco más Porque si me meto en esto Me voy a volver loco Eh... Perfecto Eh... No he copiado El indicativo del coalfa 1 No lo he podido copiar Pero el tuyo es perfectamente Y es cierto que tienes por aquí Una modulación bastante Bastante Eh... Potente Y sobre todo Me encanta tu nivel de agudos Porque es una frecuencia Muy, muy impenetrable Es muy óptima Venga Eh... Le voy a pasar el cambio Al coalfa 1 Y... Y a ver como me copias a mí Y a ver si me puede dar Alguna indicación De la modulación Venga adelante Eco alfa 1 Para eco alfa 4 Del whisky Oscar Ok, muy bien Alejandro Sí, es eco bravo Eco bravo 1 Delta Yuriat Eco bravo 1 Delta Yuriat Tocayo Eh... Alejandro mi nombre Estoy en la provincia de La Coruña En el municipio de Puebla En el municipio de Puebla del Caramiñal Aquí en la ría de Arousa O en la sierra del lugar Banzai Bueno, referente a tu audio La verdad que Muy bueno Muy bueno No sé qué tipo de micrófono Utilizas He entendido que estás Con una mesa de mezclas Eh... No sé Tampoco sé El ancho de banda Que estás utilizando Tal vez ahora mismo En transmisión Pero suenas Con colorido Buena definición En grave En grave redondito Y los matices De medios y agudos Son muy cristalinos Muy claros Eh... Es decir que te escucho Con la antena Dirección hacia Sudamérica Con lo cual La señal se obtiene A través de backscatter ¿No? Pero ya te digo Que muy bien Muy bien Muy bien Nada malo Que objetar Eh... Tengo aquí Una pequeña grabación La voy a poner A ver si tú Logras escucharla No sé cómo Me recibes Yo estoy con tres elementos Y un kilovatio De potencia Vamos a ver Bueno pues Así es como Como te escucho Alejandro Hay un poquito De ruido Porque debe haber Algo de tormenta eléctrica Por alguna zona De ahí De Europa Y... Lo que ha logrado Jesús Ahí lo tiene Bueno Aquí está Ahí... Supongo que está grabando Lo que buscaba es Aquí me manda Y me escucho Como quiera Un audio no tan agresivo Eh... Perfecto Y yo creo que Lo que tiene aquí Ahora mismo Eso no lo toco ¿No? El ancho de agudos No El ancho ahí tampoco Había que tocarlo Está en uno Y eso suena Claro Eso suena excelente Me da a mí la sensación No es tan tan agresivo Como en otras ocasiones Pero ojo Ojo No por ello No por ello No va a romper esquemas Me refiero a romper esquemas De superar niveles de ruido Pileups Y que destaque Eh... Tiene muy Muy buena definición O sea... Difiere un poquito Cuando yo ahora le doy aquí A reproducir Y sale al aire Pero ahí te escucharás tú Después con los auriculares Que te lo pasé por el WhatsApp Y ya verás que... Que vamos Que bien, 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 bien O sea... Vuelvo a decir lo mismo Que le dije antes a Luis A CX2TC ¿No? Jamás Te he escuchado mal Salvo en momentos puntuales Que tú estás haciendo Una configuración Como el caso de antes Que creo que estabas Con el filtro Que estamos usando ahora De 200-2800 Y bajaste totalmente A menos 20 dB Eh... Lo que es el nivel del grave Ahí sí Sonaba a tómbola del cubo Como digo yo por acá ¿No? Sonaba... Eh... A tubería No... No tenías absolutamente Nada de grave No, pero tal como tienes ahora Tiene... Tiene definición ¿Eh? Adelante Leu5FC A4T Whisky Oscar Y cobrabo Uno Delta Jure Ok ¿Cómo... ¿Cómo está el tema No está un poco comprimido Este... Un poquito comprimido No, no... Casi rozando lo nasal No es así, ¿no? No, no llegó Casi, casi No llega, ¿no? También mi voz A lo mejor está casi rozando lo nasal Pero en tu caso Yo creo que no llega Mira, vamos a ver Un poquito comprimido No, no... Casi rozando lo nasal No... No, yo no lo... No diría eso, ¿no? Lo que sí, el box Lo creo que lo tienes O muy rápido O tienes que subir ahí Un poquito El nivel de activación Bueno, bueno Sí Está cortito, cortito, ¿no? Ah, que a veces Está... Sabe cortada la palabra Claro, aclaro A eso me refería Ah, bueno, bueno Este... Sí, voy a... Voy a ver a ver el nivel de... De... De ganancias, sí Después lo veo un poco Bueno Bueno, muchas gracias Ahí por... Después voy a escuchar tranquilo Ahí la grabación Gracias también Por el reporte, Alejandro Y yo te escucho Muy, muy bien también Eh... La señal Lógicamente Un poquito más baja Que... Con la que Lo escucho ahí a... A Alex Pero te recibo bien Sin ningún tipo de problema Y con... Este... Con... Con un buen audio ¿No? Con un... Con un muy buen audio Eh... Bueno Al final Nos quedamos un rato más Mirá vos Ja, ja, ja Qué bárbaro Este... Ahí Luis pasó una grabación En el grupo Eh... No sé De... De quién será Este... Después ya la escucho también Me lo pongo ahí Al día Eh... Ah, mirá vos Hay un muchacho Recién ahora lo veo Un muchacho Que solimos estar acá A veces en 20 O en 40 Eh... Local Digamos acá De... 180 kilómetros Que también me pasó Ahí de una... Una grabación El amigo Adolfo No sé si comunicaste Con él alguna vez El de Uno Foxtro India Sí, lo Javi Este... Que... Que también tiene un muy buen audio Bueno Fantástico Listo Ahora sí Eh... Me parece que hoy me toca Se había corrido un rato Porque las empaladas Que hoy hice Este... Son potentes, eh Me comí tres Suelo comer más Pero lo que pasa es que eran potentes Potentes Pues ya hay Hechas en grasa Pero salieron Ricas Este... Jejeje Con falsa modestia Este... Salió en ricas Bueno, muy bien Eh... Me voy saludando a Alejandro En los mismos horas Y... Y ya... El próximo Final final Y me voy a ir a correr un rato Eh... 4A4 Hotel Whisky Oscar Eh... Cogravo uno Delta Japón En el 5 Foxtro Charlie Ok Ok Afirmativo Jesús Eh... Muy bien Muy bien Por aquí copiado Y excelente Eh... Ajuste de radio Gracias por vuestro contacto Por vuestro reporte Perdón Tanto a Alejandro A mi tocando Como a ti Y... Y nada Yo la verdad que Que... Uff Tengo aquí un río importante A ver Estoy saliendo por una X-Sat-In Tampoco la tengo muy bien Ayentada a vuestra estación Eh... Estoy ahora mismo A mi saliente Con un kilomátrio Kilomátrio doscientos De potencia Y... Y tengo Un micrófone Condensado De tu canillo Después que Suplizaba Lo utilizaba en una Tota finca vez Para cantar Y tocar la batería Metido por una Mesita pequeñita Pequeñita De... De... Yamaha Que le da Una fiesta de conectación He tocado el paladio Un poquito Por favor Los agudos Porque Bueno El equipo Que es un Flexeradio Un 6600 Que tiende a dar Muchos agudos Entonces He quitado bastante agudos Yo he metido medios Un poquito agudos Y he dicho Bueno Pues para aquí Lo dejo Lo he probado Así con una Mi salario Dejo aquí Que me he auto Comitaleado Un poco Y poco más Un poco más Y me ha hecho de banda Que antes Alejandro Me lo preguntaba Me tocando Que sea en 100 3000 Pero no sé La verdad Que esto es un poco Un poco Es como Me vino El software Y ahí lo dejé Y ahí lo dejé Pero he visto antes Que tú Jesús Cuando has puesto El 200 2800 2800 Pues me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Mucho Y en cuanto a la Modulación De mi tocayo Pues yo diré Que es perfecto Porque él tiene Las soniciones de voz Muy buenas Tiene su No natural Tiene su voz Muy radiofónica Y lo que Natura No lo da Salamanca No lo toga Ya sabes El tocayo Aquí te hace falta Un poco Porque tiene su audio Muy bueno Natural Que no tenemos audio Natural Pues andamos Por los micrófonos Un poco ahí Intentando a ver Si lo podemos subir Venga Pues ese es mi comentario Y esos son mis Conficientes Un poco El congrafo Uno Delta Juliet Alejandro Te paso el cambio Y le vamos Conentando un poquito El congrafo Otel Whisky Oscar Yo el otro para la Ok Muy bien Alex Sea 4 Tel Whisky Oscar Ereve Uno Delta Yurio Bueno Espléndido La verdad Que no 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 le toques a nada No le toques a nada O sea La configuración Que tienes ahora mismo Con ese ancho de banda Que es 2.9 A 103.000 Como lo que has comentado O sea 2.9 de ancho de banda La verdad que suena Suena muy bien A ver Yo la señal Que te recibo aquí Es bajita Estás en torno Un S3 En algún momento Sube un poquito Un S5 Es backscatter Tengo la sensación De escucharte Así con un poquito Como una especie De trémolo En la voz Muy débil Pero Tienes muchos matices Suena muy rico O sea Yo no le tocaría nada No aprecio tampoco Ningún tipo de distorsión Ni saturación Ni que A lo mejor Algún exceso de ecualización En alguna gama De la voz Que pueda sonar Que a lo mejor Pues tipo tubería Ha sido un tanto Nasal No Para nada Yo lo dejaría estar así Tal como lo tienes En ese momento Y Si si Yo también Solo aprecié a Jesús Cuando cambió Jesús con anterioridad Estaba Estaba así Con este otro filtro Que estoy usando yo Ahora mismo 100 2.900 Creo que es el que El que tenía Y al cambiar Al filtro De 200 2.800 Como que Se acentúa Un poquito más La legibilidad ¿No? Pierdes Si es cierto Pierdes definición En cuanto a matices Porque Cierras el ancho de banda Pero la legibilidad Es mayor Bueno Y yo ahora estoy Igual que tú Alejandro Así aquí estoy En 103.000 Con el mismo micrófono ¿No? Antes estaba haciendo Ahí unas pruebas Con un micro de cinta Y aquí con otros Aparatitos Aquí externos También Pero bueno Ahora ya Ya he desconectado Ahí todo Bueno Pues nada Si Jesús Como siempre Tarde mal y arrastra ¿No? Dirá Jesús O dirá Jesús Dirá Luis Que está nada Escucha seguramente Menos mal que iba a cenar Jejeje A picotear algo ya Con la hora que es Las 12 y media De la noche De la madrugada No, no Ya hay que ir cerrando El kiosco por acá Bueno Voy a volver a cambiar El filtro nuevamente Así aquí A 200 2.800 Bueno Y Adolfo L1 El E1 Fox India X-Ray Sí, sí Tengo comunicado con él Ahí te mandé Una captura Para que Bueno Tengo comunicado con él Pero estoy viendo Que hace tiempo Septiembre 2022 La última vez Que tuvimos cohesio Bueno Bueno Adelante El E5 SC Todo se ve Uno del Tayoret Igualmente Alejandro Buenas noches Y nada Gracias por el ratito Coméntanos después A vuelta de cambio Que antena Porque no sé si has dicho Una X-BIM Pero me he quedado con la duda No estoy seguro Ahora mismo El E5 SC Adelante Jesús Bueno Bueno Un abrazo entonces Un saludo para todos Voy cortando por acá Chao Alex Chao Alejandro Adelante Escucho Y apago A cuatro A usted Whisky Oscar El grupo Y los cinco FC Bye 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 Perfecto Jesús Perfecto Buenas noches Gracias por hacerme Y un cordial saludo Si ustedes perfecto Y hasta siempre Espero volverte a contactar por aquí Por la emisora Perfecto Y así Alejandro Pues lo mismo Un pico de gracias Perdóname Como me he dicho Un poquito Pero bueno Realmente pues Me apetecía También que me lleve un control Y esta vez hablando de audio Y en ese momento No fue aquí Interesante Nada más Mi antena efectivamente Es una X-BIM Y la que es orientada Un poquito Bueno Pues compromiso Entre 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 Estas Yo también me quedo en QRC Gracias por vuestra amabilidad Buenas En mi exposición Y buenas Claro que sí Un abrazo muy fuerte Y Jesús Perdona Jesús Encantado Y Alejandro Encantado Nuevamente Espero que te por aquí Un abrazo muy fuerte Alejandro Que cobran Uno De estas Lugia Que con el papá Sobre el whisky Ok Ok Igualmente Igualmente Toca yo Un abrazo Y nada Nos escuchamos En cualquier otro momentito Estaba echándole ahí Un vistazo a la foto Que tienes ahí En la página del QRZ Tienes ahí Buenos equipillos Viejas glorias Viejas glorias Muy bien Pues nada Buen descanso A todos Creo que Jesús Ha dicho Que hoy toca hacer Un poquito de ejercicio Creo que Que vas a ir a correr Ahí un poquito Pues nada Ya mañana es otro día Yo me voy Para la cocina A picotear luego El EU5SC A4 Teo whisky Oscar EB1 Delta Yure Chao Chao Buen descanso Hasta luego A 59 El último reporte De señal 59 Cuando tengas ahí El PA operativo Ya Yo creo que Una señal así Sería un 20 Si es lo que está Poniendo vos por acá En 20 A ver dale A ver Le doy Le doy Le doy A ver Un momento Espera Bueno 15 15 No llega a 20 Pero 15 No llega casi Bueno También estoy Largando la churreda Estoy con el kilovatio Bueno Buenas noches Esta mañana Todo está 59 5 9 5 Pero el audio Es muy muy bueno Muy fuerte Ahora a ver A ver si te puedo Pasar un video Porque llevo un rato largo Grabando ya Todo el cuecio Ok ok Bueno Buenísimo Es así Alejandro Somos así Incorregibles Un abrazo grande Chao 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 Permiso Buenas noches